Hoy lunes, hoy lunes, la gente no está de acuerdo con Maduro, esto está feo, está feo, la gente está recha, está recha. Ayer supuestamente ganó Maduro y dos pelagatos pegando gritos, mira este escándalo ahora, todo en contra de Maduro, este gobierno miserable. Maduro y dos pelagos. 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 Maduro y dos pelagos.